Bueno, desplacer por medio de dolor Soy la estrella y hermosa, la dueña de mi amor Pero bueno, desplacer por medio de dolor Soy la estrella y hermosa, la dueña de mi amor Soy la estrella y hermosa, la dueña de mi amor Soy la estrella y hermosa, la dueña de mi amor Música De las cerezas que están maduras es el dulce Que tu eres joven y muy bonita también lo sé Tal vez el sol sobre tu ventana fue algo de más Y tú te fijas conmigo